... Así que le damos la palabra al secretario para la cuenta. Gracias, señor presidente. Súper. Jorge. General director está acá. General director está acá. Gracias, señor presidente. Blavo Mirosevic y Sebastián Videla y de las diputadas señoras de Danisa Astuilla y Alejandra Plasencia, que modifica diversos cuerpos legales para exigir el porte de permiso especial para conductores de motocicleta en el caso que indica y sanciona su incumplimiento. Boletín 15451-15, que estaba radicado en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicación. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunican que la corporación acordó no acceder a la solicitud de esta comisión para que le sean remitidos los proyectos de ley iniciados en mensaje de su excelencia, Presidente de la República. El que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en el caso que indica. Boletín 15558-07. El que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa, remuneratoria o ánimo de lucro. Boletín 15559-03. El que modifica la ley 17.798 sobre control de armas para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos. Boletín 15567-07. Y el que refuerza las competencias de gendarmería de Chile y crea el delito general de extorsión. Boletín 15561 actualmente radicado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara. Excusa al Fiscal Nacional Subrugante del Ministerio Público, señor Juan Agustín Meléndez, por no poder concurrir a la sesión de hoy por razones de agenda. Del mismo modo, indica que está interesado en asistir personalmente a la Comisión, por lo cual solicita ser considerado para una nueva invitación a esta. Para exponer sobre los proyectos refundidos de legítima defensa, boletines 15544-25 y 15870-25. Oficio del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Sergio Muñoz, por el cual en el contexto de la intervención informa sobre la perspectiva institucional sobre legítima defensa. Boletín 1544-25, informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre criterios para sancionar el microtráfico de drogas en la experiencia internacional. Y finalmente, una carta que nos llegó recién del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Sergio Muñoz, por el cual excusa su asistencia y remite por escrito opinión respecto a los proyectos de legítima defensa, boletines 15444-25 y 15470-25. Esa es toda la pregunta, estimado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Primero, antes de seguir adelante con la sesión, como comisión, quisiéramos hacerle un homenaje a quien fuera el presidente de esta comisión en un segundo periodo, el diputado Raúl Leiva, y hacerle entrega formalmente de este símbolo que la Cámara de Diputados entrega a todos los presidentes de comisión que salen. Como agradecimiento a la dirección de la comisión, pero también como reafirmar el compromiso que estamos seguros que tiene con este tema y con la República en general. Y viene con un almuerzo, con un almuerzo, con un almuerzo, con un almuerzo, con solo la campana. Te comprenderá, presidente, que cuando a mí me tocó asumir esto, yo tuve que invitar a toda la comisión a una comida, por cuento y cargo del presidente. Pero es que fue en la legislatura de la diputada Navellán, diputados... Yo lo pondría a votación. No, lo que pasa es que los diputados que nos acompañan al día de hoy, el diputado Joárez, la diputada Plasencia, la diputada Navellán, diputados... Son de la legislatura actual. Sí, claro. Yo creo que debería... Así lo haces, así será. Oye, lo más aparte, lo más aparte, Jorge, desearte el mayor de los éxitos, te va a ir súper bien y vas a contar con mi colaboración siempre. Muy agradecido. A usted, compañero. Hemos aprendido de usted. Y también de Iván Flores, Calixto y May Torcini, que también presidieron el periodo pasado. No, no, en igual grado, diría yo. Es que el problema es que estoy en grado. Un chiste sexista. Una cosita antes quería... Yo sé que tenemos en primer lugar violencia digital para empezar a votar algunas indicaciones, pero me han informado que el general director está acá. Entonces, en atención a que está esperando afuera y en atención a que vino presencialmente, porque el director de la PDI mandó opinión por escrito, ¿les parece poder revertir y escucharlo a él primero? Y después, ¿y esta gendarmería online? Y esta gendarmería es telemático. Exacto. ¿Les parece escuchar al general director primero, después a gendarmería y revertimos el punto uno por el dos? ¿Invertimos? Invertimos. Acuerdo. El Partido Socialista llama a invertir. ¿Qué pasa? Está bien. ¿Qué pasa? Teniente. Claro, ningún problema. Que venga al trote. Entonces, sobre el proyecto número dos. ¿En la minuta? Sí. Continuamos la discusión... No, ¿qué parte es mejor si está ahí afuera? Sí, posible. Discusión general de los proyectos de ley refundidos en mociones de los diputados ley Valesandria, Araya y Lavaca, Longton, Manucheri, Naranjo y las diputadas Bravo, Chicardini, Pérez, que modifica el Código Penal para establecer la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial. Boletín 15.444 y después el de los diputados Longton, Beltrán, Castro, González, Mellado, Chalper y las diputadas Cid, Labra, Morales o Sandón, que modifica cuerpos legales para fortalecer el trabajo de las policías y de gendarmería y mejorar la acción del Estado ante delitos cometidos en su contra. Boletín 15.470-25 en primer trámite constitucional y primer trámite reglamentario. Recordarán ustedes que se fusionaron estos dos proyectos. Así que vamos a... Y si el señor secretario, no sé si puede contarnos un poco de la opinión de la PDI mientras esperamos al general director. Nos acaba de... Presidente, perdón. Disculpe, diputada. Acaba de llegar la opinión de la PDI, pero esta gendarmería todavía no llega el general director. No sé si a usted le parece que hable primero el director de gendarmería. Damos la palabra a la diputada Navellán y después damos la palabra al director de gendarmería después de los diputados que quieran preguntar sobre la cuenta. Gracias, presidente. Por su intermedio quisiera preguntarle al secretario esta negativa de la Secretaría de la Cámara para que se trasladen a nuestra comisión los proyectos que habíamos solicitado. Quisiera saber si hay alguna justificación en la negativa. Y basta que se ponga a un diputado porque tiene que haber unanimidad. O sea, no vamos a ver nunca sus proyectos. Usted comprenderá que si están en una comisión que está hasta el covote. En los comités, porque tienen que hablar en los comités ustedes. Yo insistiría, porque la verdad es que en comités. Presidente, la sugerencia, si me lo permite, es que hablen con los comités y después mandamos de los fieles porque no sacamos nada. Porque basta que se ponga a un diputado, porque ya está mandatado para constitución. La sala ya lo acordó. Ahora, para cambiar el destino, esto requiere unanimidad de la sala. Y por eso es bueno que primero ustedes lo hablen con comités. Es porque se ve el código penal en el fondo. Exacto, eso es. El código penal es allá. Que cada uno. El diputado y la vaca en general se oponen a estas cosas del PS. Entonces, si quisieran hablar directo con él, yo creo que es más práctico explicarle que acá se va a ver con mayor celeridad y que después él, como diputado en la sala, va a tener la posibilidad de hablar, pedir votación separada. Pero yo le pediría, presidente, que usted en su calidad de presidente, y a lo mejor con el apoyo del diputado Leiva, pudieran conversar con él. Ningún problema. Mandatado entonces por la... Tomamos el acuerdo, presidente. Entonces, de acercarnos al diputado y la vaca y a todo el resto de los comités para insistir en que los proyectos anunciados por el presidente Boric, de extorsión y una serie de proyectos, que son cuatro en total, puedan pasar por esta comisión. Autorizamos entonces que parten los invitados, el señor Aldunate, abogado que estaba por aquí recién, y el señor Celedón, se puedan... Ahí está. Se puedan sentar a la mesa, por favor, porque son... Están invitados como expertos. Están invitados... Diputado Leiva. Diputado Leiva. Oiga, presidente, una moción de orden, porque para que avancemos, yo creo que es importante estos proyectos de ley... Presidente, buenas tardes. ¿Cómo está, general director? ¿Cómo está? ¿Puedo saludarlos, señor? ¿Puedo saludarlos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, presidente, como este es un proyecto, vamos a escuchar, obviamente, a los invitados, al general director, a quien le damos la bienvenida también, presidente, a Gendermí de PDI, que yo creo que sería importante porque ha dado resultado en otras comisiones y en esta también, que una vez que nosotros escuchemos a los expertos que han sido invitados y también a las personas que... y a las instituciones afectadas por este proyecto de ley, que pudiéramos recabar el acuerdo de la comisión para que nuestros asesores pudieran hacer un trabajo prelegislativo, ir acotando estos proyectos de ley, porque están funcionando los dos proyectos de ley para poder votar y sancionar un proyecto único y en base a él poder hacer indicaciones. Presidente. Me parece atendible, diputado, si les parece que ese comité de expertos nos proponga una indicación sustitutiva. Claro, que incluya a los dos. Que eventualmente reemplazen los dos textos. No, yo no estoy de acuerdo. Vamos viéndolo en el debate, pero sería práctico. Sí, presidente, yo no estoy de acuerdo porque la indicación sustitutiva implica que tiene que haber un acuerdo de la comisión y en estas materias, lamentablemente, no hay acuerdo de toda la comisión. Por lo tanto, yo estoy de la postura de que se tramiten y el que quiera poner indicaciones pondrá indicaciones y las votaremos en la comisión. Pero si nos tratamos de poner de acuerdo toda la comisión, eso no va a resultar. Yo prefiero que se tramite como se tramiten los proyectos de ley, con plazo de indicaciones. Puede haber un trabajo prelegislativo, obviamente, pero la indicación sustitutiva implica un acuerdo mucho más amplio de que el general yo creo que hay respecto a este proyecto. Igual, diputado Longton, si me permite, en la indicación sustitutiva que harían los asesores, uno igual le puede poner indicaciones a esa indicación. Sí, pero requiere unanimidad. Sí, uno igual le puede poner indicaciones a esa indicación. Yo estoy pensando en agilizar. Yo lo sé, pero eso tiene el efecto contrario. No se apura el proceso porque se va a dilatar tratando de ponernos de acuerdo en torno a un proyecto que además tiene parte importante en las firmas de los integrantes de esta comisión. ¿Cómo no vamos a poner de acuerdo en algo que además estamos de acuerdo quienes firmamos el proyecto y yo creo que particularmente varios integrantes de esta comisión? Por lo tanto, si tú tratas o intentas hacer eso, lo más probable es que se dilate. Porque usted cree que van a buscar la unanimidad los asesores y no solamente lo necesario para probarlo. Porque obviamente que si tú buscas una indicación sustitutiva va a querer la participación total de la comisión para lograr ese acuerdo. Y eso no se va a lograr. Es muy difícil. Diputado Longton, yo lo que no busco es acotar el proyecto, sino que establecer una base de trabajo para que nosotros podamos votar a favor o en contra. Un texto de trabajo. Es un texto de trabajo que fusione ambas iniciativas, tanto la que encabezo yo como la que encabezo usted. Sí, pero que compatibilicen el texto de ambas. Es muy cortita una. Son incompatibles. Por eso, pero poder ver en un tiempo acotadísimo, diputado Longton, o sea, plazo máximo una semana, de aquí a la siguiente sesión ordinaria de la comisión, para ver si hay un acuerdo. O por último, algo que es re importante, diputado Longton, por su intermedio, presidente, es en qué temas estamos de acuerdo y en cuáles no. Y eso los votemos. Pero me parece importante poder agilizar un proyecto tan relevante como este. ¿Les parece que lo decidamos al final de la sesión? ¿Para ir viendo? Sí, llegó negativo. Le damos la bienvenida, entonces, al general Ricardo Yáñez. Y antes de darle la palabra, general, sobre este proyecto de ley, quería comentarle que esta mañana, justamente en Viña del Mar, mi equipo de la oficina parlamentaria tuvo la posibilidad de ir a entregar ayudas a los cerros donde ocurrieron los incendios en Viña, específicamente a una localidad llamada Forestal Alto. Y fue muy impactante para los miembros de mi equipo, y así me lo relataron, que ya han pasado las cámaras de televisión, han pasado las ayudas de municipios de todo Chile que llegaban. A las únicas personas que vieron hoy ayudando ahí fue a carabineros y algunos funcionarios municipales de Viña. Pero todo lo que uno veía en los días anteriores de televisión eran camiones, eran municipios, pero uno ve que al final, pasando los días, son pocos los que siguen ayudando, retirando escombros. Así que me imagino que ese personal se saca de comisarías de la quinta región o trabajan doble turno. Así que agradecerle por eso, porque después de toda la noticia, sigan ahí cuando solamente están los vecinos que perdieron todo. Así que fue muy impactante para mi equipo y así me lo relataron esta mañana. Así que le ofrezco la palabra, General. Gracias, señor presidente. Mejorar no solamente las capacidades para operar de los carabineros, sino que también resguardar su integridad en este campo de acción. Yo también quiero aprovechar lo que usted ha señalado. Yo hoy día llegué muy temprano y estuve en la zona cero, porque vine a ver a mis carabineros que efectivamente aún se mantienen ahí. Y me comprometí con la familia de las personas que están ahí, a que estos carabineros que son carabineros alumnos, son carabineros del grupo de formación de carabineros que están trabajando desde el día uno, van a seguir trabajando y colaborando. Y para eso yo he dispuesto a que se haga una reprogramación de su proceso de feriados que tienen de vacaciones antes de iniciar su inicio académico, para que tengamos una continuidad y sigamos presentes, y no queden al término que se acaba el día 8 de enero, que sin carabineros arriba, que puedan estar ayudando en las labores, más que seguridad, es la ayuda, ¿cierto?, de remoción de escombros, de trabajo a las familias que están ahí. Así que eso me comprometí con ello, de que íbamos a mantenerlo. Estamos graduando ya los medios que mandamos de apoyo a la quinta región, retirando algunos y cambiándolos por otros. Se da radio patrulla, pero llegan motocicletas, para que tengan mayor capacidad de desplazamiento en la zona de los cerros. Y dimos inicio el plan verano seguro, por lo tanto las capacidades que vienen a aportar en materia de seguridad a los balnearios y la zona del litoral central, no van a haberse afectado por esta contingencia que la estamos abordando con recursos humanos que no se saca de la función operativa. Quiero agradecer además, aprovechando este espacio que me vienda la comisión, señor presidente, de enviar un saludo a mis carabineros. Yo hoy día se le dio a conocer la encuesta CEP y con un resultado que es realmente el mejor de la última década en términos de aprobación y de confianza, especialmente de confianza, que es un tema cierto que era súper importante para nosotros después de todo lo que nos pasó, particularmente después del fraude y otras situaciones que nos castigaron, nos dolió mucho en el alma, del corazón de los carabineros, como digo yo, que hoy día la ciudadanía esté reconociendo a través de esta encuesta con 46 puntos, situándonos como la segunda institución desde el punto de vista de la función policial o de las fuerzas más confiables y mejor evaluadas del país. Así que solamente un reconocimiento a ellos, que están desplegados 24 a 7 todos los días del año, con mayor razón en esta fecha, donde hay más contingencia, donde hay más demanda. Un saludo a ellos y a sus familias, que son los que lo soportan diariamente y les entregan el apoyo moral para que ellos puedan cumplir sus funciones como las que desarrollan. Y el mejor ejemplo de esto fue el día sábado, ¿cierto?, del enfrentamiento que vivieron dos carabineros en la Florida, donde, gracias a Dios, resultaron solamente lesionados y no fallecidos, pero los dos con lesiones de carácter grave que fueron que ser intervenidos en nuestro hospital por impactos balísticos, y lo que da cuenta un poco de que nuestros carabineros están en terreno, están donde la gente los necesita, acudieron a los procedimientos cuando son requeridos, cuando así se necesita, y obviamente en eso no vamos a claudicar. Estamos tratando de liberar funcionarios de labores que no aportan a la función preventiva y que es lo que la gente más demanda, tener más cariño en la calle, más cariño interactuando con los municipios, más cariño interactuando con la comunidad, para finalmente, ¿cierto?, con eso disuadir o disminuir las probabilidades de que ocurran delitos. Y eso también mejora la oportunidad en los tiempos de respuesta. A mayor cantidad de cariños en la calle, hay mejor tiempo de respuesta para ir o atender las demandas de la ciudadanía. Y eso es lo que ha dado cuenta en el último tiempo, ¿cierto?, los resultados con las intervenciones de nuestro personal, como también de nuestros servicios especializados, en las investigaciones post-delitos que se llevan conjunto al Ministerio Público. Respecto al trabajo de esta comisión, el proyecto, la propuesta que se hace, que es elevar los estándares legales relacionados con la extrema protección de la vivienda y integridad física del personal policial, mediante nueva herramienta, quiero decirle que estamos absolutamente de acuerdo, junto al equipo jurídico nuestro de la institución, hemos elaborado una minuta donde hemos hecho algunos alcances que la queremos dejar a disposición de la comisión, pero creemos que es tremendamente relevante algunos temas que fueron tratados en la sesión anterior y que tienen que ver, ¿cierto?, con la legítima defensa que tienen que tener los carabineros en el ejercicio de sus funciones o en el accionar propio del cargo en el que están desempeñándose y las exenciones de responsabilidad que tienen que estar investidos los funcionarios que conducen vehículos policiales, motocicletas, nuestras aeronaves, que de una u otra forma son responsables, no solamente penal, cuando ocurre algún accidente o una asociación, sino que también tienen que responder civil y pecuniariamente cuando ocurre algún accidente o alguna asociación en el ejercicio de la función que están haciendo. No, personalmente. Y aquí es otro tema también. Yo no tengo la representación judicial de carabineros. Yo, por lo tanto, cuando hay que presentar alguna querella o hay que hacerse parte de alguna, tiene que hacerlo cada carabinero en forma individual. Yo no puedo actuar en la representación de cada carabinero cuando es víctima de alguna situación en la que se puede haber afectado. En este sentido, yo creo que me parece muy interesante que ni el Consejo de Ofensa del Estado se haga parte cuando resulten daños a los bienes fiscales cuando el CREO está actuando en razón de sus funciones. Pero también me parece interesante un tercer punto que tiene que ver con las exigentes de responsabilidad penal en el uso de las armas por parte de carabineros de que estén en el Código Penal y no en el Código Justicia Militar como hoy día están. Muchos de esos contenidos que forman parte de los proyectos que se han juntado, ¿cierto? Fueron analizados por otro equipo jurídico y conversados y vienen algunas propuestas que nos parecen muy interesantes. No sé si Jaime querés tú aportar algo. Gracias, Presidente, con su intermedio. Desde el punto de vista más técnico, efectivamente, el deseo de toda institución policial es contar siempre con el respaldo de la ciudadanía y por intermedio de las instituciones que se han construido democráticamente para esos finos. La función policial, en definitiva, nace con el asentamiento propio de los hombres. Desde que descubre la agricultura, en definitiva, hay alguien que tiene que cuidar a las personas que hacen diferentes actividades y funciones. Y nace un grupo de personas que la sociedad misma ha determinado que es la que tiene que contribuir a la paz social interna. Y desde ese punto de vista, en aquella idea un tanto simple, efectivamente, es el nacimiento de la función policial y que hasta en nuestros tiempos, en un Estado democrático, efectivamente, debe mantenerse y a su vez debe ser protegida, regulada también, y establecida en las normas que corresponde para el efecto de que sea, en el fondo, una función que esté acorde a los marcos democráticos. En este sentido, efectivamente, los dos proyectos fusionados recogen muchas de las expectativas que tiene la institución y que tiene también el personal. Esta circunstancia, y la menciono como solamente un ejemplo, de la necesidad de poder concurrir a procedimientos policiales, etcétera, pero colocando su propio patrimonio en el fondo del funcionario. Por un lado, está la exigencia de concurrir a un lugar los tiempos de respuesta que es la palabra técnica que se usa, pero sin prejuicio de eso, si hay un accidente, lo tenemos en el juzgado de policía local y posiblemente también en el ministerio público y encima patrimonialmente el Consejo de Ofensa del Estado. Entonces, es una suerte en que hay un funcionario público que debe cumplir con su obligación, pero a su vez tiene toda esta suerte de situaciones que se van generando precisamente por cumplir su función. Entonces, eso es un ejemplo precisamente de esta necesidad de que se está inicialmente cubriendo con estos proyectos. Y lo otro, también lo veíamos en la sesión pasada en que concurrió en general, el tema de la legítima defensa privilegiada que sí, en algún momento el legislador lo estableció en favor de civiles, o sea, de todas las personas, de cualquier ciudadano que se defiende, pero que no está regulado ni establecido y aquí se está empezando a trabajar en aquello para los funcionarios policiales que son inicialmente los que cumplen esta función entregada por el Estado. Entonces, efectivamente, constituye un avance en ese sentido y por lo tanto, también, aun cuando existen allá en el Código de Justicia Militar estas exigentes de responsabilidad, estimamos que si en algún momento se quiere construir un sistema que tenga por objeto ver el tema de las exigentes de responsabilidad, es necesario también esta, como planteaba mi general, en algún momento pasarse al Código de Justicia Penal, pero actualizadas a las condiciones de un Estado moderno. estamos hablando de normas que tienen prácticamente algunas 80 o 100 años y, obviamente, en su regulación era el contexto de aquella época. Hemos avanzado mucho en aquello como Estado democrático y, efectivamente, aquellas normas son pertinentes pero deben tener una regulación más cercana a la realidad actual y, siendo una situación que beneficia a Carabineros, Carabineros mismos plantea la necesidad de que se puedan analizar y colocarla en una perspectiva de modernidad. En ese sentido, por su entremedio presidente, en definitiva, es plantear de que este conjunto de normas es un inicio muy importante en aquellas definiciones que están trabajando ustedes y en la parte técnica, jurídica, carabineros, estamos contentos en que de avanzar en aquello vamos a tener una regulación de la función policial mucho más avanzada de lo que teníamos hasta ahora, una protección también a los carabineros y a los funcionarios y, en definitiva, un camino por el cual seguir en otro tipo de regulaciones en atención que, por ejemplo, un tema que nunca ha sido muy pacífico que es el uso de las armas, hay que pensar que no existe una norma, una normativa legal como en otros estados que lo regule en toda su magnitud. tenemos pequeñas normas, islas y sobre eso se ha construido una norma administrativa pero que judicialmente siempre tenemos una definición de escasez de regulación. Entonces, para terminar en definitiva es muy importante para Carabineros y para la tranquilidad del personal que requiere una regulación saber las reglas a las cuales el propio Estado democrático quiere someter su actuación. Gracias. Muchas gracias, General Elgueta. General Yáñez. Presidente, Presidente, solo para complementar lo más técnico ya lo dijo el General Elgueta pero es lo que se refería a él al patrimonio que debe tener por delante el carabinero en lo actual. La institución en forma voluntaria los carabineros pagamos, hacemos un aporte para contraer un seguro solidario que lamentablemente desde que fue infertil venida la mutualidad de carabineros hoy día no está vigente pero que nos permitía poder de alguna forma nosotros voluntariamente apoyar a estos conductores porque si no no íbamos a quedar sin conductores policiales porque obviamente nadie quería asumir los riesgos de lo que era tener un accidente en un vehículo policial y eso yo creo que es impresentable en un Estado moderno y cuando queremos modernizar a una policía de que sean los propios carabineros que tengan que velar por responder mientras un bien que es de patrimonio del Estado ¿Puedo detenerle un segundo ahí? O sea, hoy día en la actualidad el conductor de un vehículo policial no tiene seguro alguno dado que la mutualidad no está funcionando no hay una alternativa Hoy día la mutualidad está funcionando pero tiene restricciones para el otorgamiento de los seguros mientras no se libere un proceso de auditoría que ya haya bastante años pero que estamos en la etapa final de regularización pero llevamos ya dos años en que los carabineros están sin seguro que les permita responder frente a una eventual situación de esta naturaleza ¿Y tiene alguna cifra de carabineros demandados por daños a vehículos de terceros? No tengo el dato pero sí lo puedo ver Presidente para hacerlo llegar a esta comisión ¿Y el que está haciendo el estudio es el Consejo de Defensa del Estado? ¿Quién está auditando a la mutualidad? No, la CMF está auditando a la mutualidad de carabineros y lo segundo es Sí, deputado Johnet sobre el punto El micrófono Sí Ustedes pero tienen seguro Ustedes lo que pasa es que Tienen seguro pero lo pagan digamos los oficiales están pagando una cuota o sea ¿Hay seguro? No No hay seguro en ninguno porque usted ¿Y qué pasa con el seguro antiguamente usted igual los oficiales pagaban el seguro para los conductores antiguamente? No, todos los 60.000 No, no Ya todos ok y eso ya no ocurre o sea cualquier hoy día chofer que choque no tiene ninguna cuarta ya eso Por eso quería que quiera extremadamente claro Diputada Navellán sobre el punto La verdad es que me gustaría dejar bien claro que me parece insólita la situación varias situaciones en primer lugar me parece insólito que ustedes tengan que hacer una vaca dicho en en chileno digamos para juntar plata para asegurar vehículos que son fiscales en primer lugar en segundo lugar me parece insólito que no esté contemplado dentro de la legislación que los vehículos fiscales deben estar asegurados por el fisco y no por quienes los manejan no es que momento déjeme terminar diputado Yonet independiente del daño al tercero acá el fisco debiera de correr con un seguro para los vehículos que pertenecen al fisco porque usted comprenderá mi estimado presidente que si de manera fortuita o haciendo una persecución policial o por el motivo que sea el funcionario sin intención choca en un vehículo de carabinero fiscal es como imagínese usted para el 18 de octubre después de en toda la violencia que hubo en los días posteriores ¿cuántos carros de carabineros por ejemplo fueron atacados hechos pebres dicho en chileno y eso también tuvieron que responderle a los funcionarios? No yo creo que los autos policiales quedan en bodega y no se quedan inutilizados el temor del funcionario es el tercero que te demandan el juzgado policía local por los daños al vehículo del tercero me imagino que nadie le cobra un radiopatrulla destruido pero presidente la palabra por su diputada navellano gracias gracias presidente igual encuentro que no corresponde que ellos tengan que hacer una vaca para este tema o sea yo creo que eso tenemos que considerarlo dentro de la legislación gracias diputado leiva muchas gracias presidente yo lo que voy a pedir es que seamos más podamos avanzar en este proyecto analizar la responsabilidad cuasi delectual que pueda tener el conductor del vehículo está dentro del texto que se propone y por eso independiente de las conjeturas que puedan hacer estar en una situación de debilidad absoluta en la institución particularmente los funcionarios que les corresponde conducir un radiopatrulla cualquier vehículo policial y de todas maneras desde ya presidente manifiesto nuestra voluntad en tratar de solucionar de una alternativa sería importante también a ese respecto ver a propósito de la responsabilidad cuasi delectual la persecución que tiene con el derecho a repetir que tiene el consejo de ofensa al estado y también considerar la opinión del consejo para poder invitarlo para poder trabajar esta materia de manera integral presidente muchas gracias gracias diputado diputado orcine tiene la palabra sí gracias presidente sobre el punto solamente para que quede claro en la historia de la ley quienes nos están mirando todos los autos fiscales están asegurados por el fisco no hay autos que sean del fisco que no tengan un seguro ahora las compañías de seguro ninguna ni las nuestras ni las de los funcionarios ni las de nadie cubren los gastos cuando la persona comete un delito o sea si la persona por ejemplo está manejando en estado de ebriedad por ejemplo el seguro no cubre no corre con los gastos o por ejemplo cuando ha cometido un delito manejando de manera imprudente acceso a velocidad etcétera entonces yo me imagino que esa vaca que hacen es para cubrir aquellos casos que no cubren efectivamente los seguros para ninguna persona que son aquellos casos en los que se infringió alguna norma entonces en ese caso claro pero el daño tercero cuando se comete cuando se comete no lo comprendo bien en que caso un seguro de autos no va a cubrir los gastos no están asegurados la lógica la lógica dice lo que indica la diputada Orsini que todo vehículo fiscal debiera contar con un seguro y por supuesto que no pagar cuando se va en estado de ebriedad pero yo creo que los autos policiales están en un en un nivel más precario en que no tienen seguro ni siquiera un seguro de autos fiscal no es como el auto del ministerio del interior o el auto del ministerio de justicia que si están asegurados general director le ofrezco la palabra sobre ese punto de los seguros solamente para aclarar efectivamente pareciera ser de que se da por por hecho de que es así pero yo quiero señalar de que ningún vehículo policial cuenta con seguro ninguno en algún en algún minuto en algún minuto solamente hubo una empresa desde Estados Unidos que aseguró los vehículos los dos que se compraron los dos Chargers los dos Durango pero al cabo de seis meses la empresa dijo que ya no aseguraba más los vehículos por el nivel de siniestros que tenían y por el nivel de daños que generaban por lo tanto hoy día ninguno de los vehículos policiales cuenta con seguro ni el vehículo ni el conductor nada el carabinerino que conduce un vehículo policial es responsable penalmente en caso de un accidente civilmente contra los terceros y administrativamente en caso del sumario interno muchas gracias general ¿les parece oficiar a la CMF para que le informe a la comisión en qué va la auditoría porque entiendo que como no había compañías dispuestas a asegurar se crea este mecanismo a través de la mutualidad que la CMF encuentra que tiene reparos que no es la forma correcta de hacerlo y inicia un sumario hace dos años ¿les parece oficiar para que la CMF nos diga en qué está cuánto va a demorar el sumario porque tenemos un tema real que son un gran parque vehicular sin seguro para que informe en qué va la auditoría a la mutual de carabineros y a qué conclusiones ha llegado y qué alternativa va a proponer gracias presidente yo aunque parezca un vertito no importa pero en esto estoy explicado con pera y manzana a ver entiendo que dada la alta sinestralidad ninguna compañía de seguros les otorga un seguro a los vehículos me queda clarísimo igual que a los taxis efectivamente pero lo que entiendo de lo que dijo el general por su intermedio presidente es que esta vaca que ustedes hacían para conseguir el seguro era básicamente por los daños ocasionados a terceros por lo tanto en ese caso las compañías si otorgaron un seguro y entonces para qué hacían la vaca increíble exacto diputado le iba tiene la palabra muchas gracias presidente una vez que se han aclarado estos temas yo le quería sugerir presidente si la comisión lo tuviera bien también oficiar al consejo de ofensa al estado a quien le corresponde repetir en caso de la responsabilidad civil extracontractual para saber efectivamente en qué estamos y que también nos detalle cuáles son los montos involucrados y también nos va a permitir ver con nombre y apellido con una cara cuál es ese carabinero que aparte de la responsabilidad penal como decía que es ineludible tiene la responsabilidad administrativa con el sumario correspondiente y más encima tiene que pagar ¿te parece? el presidente de la república a través de interior ha hecho un esfuerzo tremendo de renovar el parque automotriz tremendo anunciado hace un mes casi esa tremenda inversión sin seguro a uno se le prenden todas las alertas ¿no? ¿cómo lo harán otros países? porque deben asegurar ¿no? en otros países alguna compañía internacional general no sé bueno la experiencia comparada con otros países está asociada también a temas que lo hemos conversado que son en Chile llamarían por lo menos al cuestionamiento del conflicto de intereses que puede existir en otros países los vehículos marcas son patentados por la propia policía por ejemplo los vehículos Dodge son Dodge Police y se venden al mundo como Dodge Police y son fabricados solamente por la Dodge y esos vehículos tienen todas las garantías en Estados Unidos para los vehículos policiales por eso los chocan tienen todo incluido presidente quedaba un punto que quería destacar que tiene que ver con que también se trató en la sesión anterior y por su intermedio para que el resto de los integrantes de esta comisión lo pueda considerar y que tiene que ver con el criterio que el Ministerio Público aplicaba en la condición de imputado a los carabineros cuando hacían uso de su arma de servicio la verdad que yo quería dar un ejemplo que ocurrió la semana pasada y lo conversé con el fiscal nacional subrogante que iba a participar en esta sesión pero se excusó finalmente pero creo lo hemos conversado dos criterios distintos y miren la diferencia de criterios un carabinero en el ejercicio de sus funciones le dispara a una persona y queda imputada por responsable de las lesiones en un procedimiento policial un carabinero en retiro en un procedimiento de similares características le dispara a una persona la fallece fallece esta persona y es testigo quedamos con dos tareas nos quedamos con dos tareas el tema del seguro y el tratamiento de imputados ¿cierto? les propongo seguir entonces con preguntas que tengan los señores diputados de la comisión respecto al proyecto para el general Yañez o el general Elgueta y después de esas preguntas pasamos a la exposición de gendarmería si les parece entonces ofrezco la palabra sobre el proyecto diputado Longton gracias presidente agradecer al general director la presencia a carabinero varias cosas primero respecto a la CMF sería bueno la participación del gobierno porque la CMF hoy día la interviene porque a pesar de que cumple un rol público la mutualidad la CMF considera que como un ente privado y le interviene y eso obviamente tiene que ser objeto de una modificación legal y para que sea objeto de una modificación legal el gobierno debería participar de esta instancia porque no tiene sentido que teniendo una finalidad pública se le considere un ente privado así que sería bueno quizás pedirle al gobierno que pudiera participar porque hay indicaciones que nosotros obviamente no nos vamos a poder hacer cargo principalmente porque son de iniciativa exclusiva dicho eso quería hacerle varias preguntas respecto también al mismo tema nosotros incorporamos en el proyecto una norma que habla de que cuando están en el de hecho lo hicimos la ley de presupuesto también no sé si se habrá ido al Tribunal Constitucional pero cuando están utilizando el vehículo en una persecución policial y tengan un accidente el carabinero no tenga que responder ante el Consejo de Defensa del Estado eso lo dejamos establecido claramente quisiera saber la opinión de cómo quedó redactado para efectos de poder verificar si estamos apuntando a la finalidad a la cual necesita carabineros lo otro tiene que ver con los temas de los controles de preventivo de identidad a los ocupantes de un vehículo acá en la región en San Antonio que fue un caso muy bullado hace algunos años que se le encontró en un momento de guerra a una persona en la cajuela del vehículo y finalmente el jugador de garantía los dejó en libertad porque consideró que había sido ilegal la revisión de esa cajuela nosotros aprobamos en el periodo anterior la ampliación del control preventivo de identidad para menores de edad hasta los 16 años que iba incorporada a esa norma lamentablemente este proyecto está dormido en el Senado pero nosotros lo incorporamos acá yo quisiera saber también la utilidad de tener una norma así para los controles vehiculares entendiendo que hoy día gran parte de los delitos se cometen en vehículos por tonazo en Cerrona etcétera etcétera y que los carabineros están absolutamente impedidos de poder realizar algún tipo de control en su rol fiscalizador de la ley de tránsito esa otra pregunta lo que tiene que ver también con el tipificar el delito de arrojar elementos incendiarios contra recintos o vehículos policiales eso nosotros lo establecemos expresamente sabemos que los últimos años han sido objeto de muchos atentados de esta manera de este tipo creo que es bueno tipificarlo me gustaría saber que la opinión que tienen respecto a aquello el tema de la legítima defensa privilegiada nosotros lo establecemos ustedes ya conocemos su opinión respecto de la sesión pasada y hay una diferencia con lo que establece el proyecto que yo también firmé que el proyecto del diputado Leiva respecto a la racionalidad del medio empleado y ahí obviamente que tenemos que ponernos de acuerdo y la última pregunta tiene que ver con que si es necesaria esta modificación de la ley orgánica de carabineros para poder facultarlo a usar un movimiento automático de repetición y aparatos de corrientes inmovilizadores no es necesario yo sé que no es necesario pero igual lo incorporamos entendiendo que muchas veces aquello no es parte de las políticas que se desarrollan por parte de la autoridad para que las policías puedan disponer de estos armamentos entonces nos pareció prudente ponerlo en la ley para efectos de que pueda exigírseles de manera legal a la autoridad para que se les provengan de estos armamentos así que eso presidente para no ocupar tanto tiempo juntemos un par de preguntas si les parece y después le damos la palabra al general Eliqueta ofrezco la palabra está muy helado se puede bajar un poquito el aire ofrezco la palabra alguna diputada o diputado diputada Plasencia tiene la palabra muchas gracias presidente saludo al general director presente acá no sé si hay más gente conectada al director de gendarmería también lo veo si es una pregunta porque el tema de la legítima defensa privilegiada de las policías es un tema que estuvimos hablando en algunas sesiones anteriores a raíz del proyecto de ley presentado por otros diputados y usted hizo una exposición al respecto yo no logré comprender realmente la razón de ese argumento me gustaría que como estamos reiniciando esta discusión pudiéramos intentar ahondar en las razones por las cuales usted se mostró a favor de de la legítima defensa privilegiada de las policías porque además en esa sesión donde no solo usted expuso sino que también expuso la PDI expuso la defensoría no me acuerdo quién más la fiscalía exactamente y pese a que hubo algunos matices entre los expositores ninguno de ellos aprobó esa tesis salvo usted y ahora que estoy revisando rápidamente porque nos acaban de entregar por papel la respuesta de la PDI se reafirma un poco el argumento en ese ámbito que evidentemente hay un debate yo no lo niego y por eso estamos haciendo esta discusión pero quisiera que pudiera ahondar en aquel punto para contrastar con las opiniones que mayoritariamente han sido diferentes gracias ofrezco la palabra diputado Leiva presidente yo vuelvo a reiterar que la fusión de ambos proyectos justamente tiene que ver porque ve alternativas distintas para un mismo problema la solución más simple y me hago cargo de ello era justamente establecer una legítima defensa privilegiada que si tenía si mantiene algunas problemáticas de orden estructural lo plantea el fiscal nacional en su oportunidad porque ahí tenemos visiones distintas y hay que en esto ser súper ser responsable porque la defensoría penal pública por ejemplo cuando expuso estableció que sin perjuicio de la carga semántica que tiene el término el ser imputado dentro de un proceso criminal le entregaba una serie de garantías y derechos pero claro no es fácil calificar de imputado a quien hace uso de un arma de servicio en representación de todos y todos los entonces viene un debate ideológicamente profundo también en este proyecto de ley del cual debemos hacernos cargo para encontrar una solución una solución que permita legitimar la actuación policial que Carabineros de Chile dentro y respetando no solo respetando el derecho sino que ejerciendo los derechos fundamentales de las personas pueda ejercer su función policial así que yo me allano a poder debatirlo y por eso fusionamos ambos proyectos porque existe también otro proyecto de ley que también puede ser vía indicación que dice relación con el uso racional y proporcional de la fuerza este otro que cayó en derechos humanos que también podría incorporarse tal vez vía indicación a este proyecto y que esperamos podamos debatir lo más rápido posible presidente gracias 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 presidente y saludar al general y a quienes lo acompañan también al director nacional de gendarmería y evidentemente a mí me parece que hay que avanzar en esto me parece eso sí que hay que guardar hay una cara de esto que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada hay otra cara que como lo plantea el diputado Leyva a través suyo presidente tiene que ver con la proporcionalidad ¿no es cierto? el juicio de proporcionalidad sobre los medios empleados que es algo que está en la ley orgánica de carabineros muy levemente enunciado que es algo que es parte de la discusión a propósito del ministerio de seguridad y que es algo que está presente en la mayoría de las legislaciones respecto de la policía si pudiéramos tratar de enganchar las dos cosas la verdad es que creo que efectivamente se cumplirían los elementos es decir que haya legítima defensa privilegiada dentro del marco del uso proporcional de la fuerza respecto de entonces creo que por ahí tendría que ir el debate de manera que quede un marco justo porque yo difiero ahí con el general me permite en que efectivamente la legítima defensa privilegiada está pensada para las personas digamos no necesariamente los funcionarios de carabineros pero entiendo también que la función de las personas que constituyen carabineros de Chile que es contar con el monopolio de la fuerza porque toda la sociedad apoya detrás le impone ciertas obligaciones reforzadas que no tiene un ciudadano entre ellas por ejemplo lo que tiene que ver con la proporcionalidad en el uso de la fuerza eso ¿le parece general o el general Guetta las preguntas del diputado Longton Plasencia Leiva Fríguez comentarios Presidente por su intermedio todos los integrantes voy a hacer cargo de lo genérico para que posteriormente el general Guetta haga más técnico yo no me puedo hacer cargo de las impresiones que puedan tener otras instituciones porque claramente quien tiene el problema hoy día son los carabineros o sea una institución que registra nueve millones de procedimientos en el año vale decir 17 procedimientos por minuto claramente está en una situación que es permanentemente de interacción con la comunidad donde está expuesto un riesgo que no lo tiene ninguna otra institución ninguna otra y eso nos ha permitido obviamente detener a más de 359 mil personas durante el año donde logramos tener una disminución de un 13% de los delitos mayores con notación social durante este año y cerca de los 360 mil detenidos a nivel nacional tenían perdón 50 mil personas a nivel nacional mantenían 8 o más detenciones previas o sea los carabineros están enfrentando una situación que es absolutamente diferente a la que vivíamos anteriormente hoy día el uso de las armas todos sabemos que están en las calles y obviamente limitarlos del ejercicio del uso del arma de fuego para defenderse un carabinero claramente va en contradicción a lo que se está viviendo el día a día en la calle yo lo invito a ponerse los zapatos del que está en el vehículo policial y tiene que concurrir al procedimiento sin saber si le van a disparar lo van a agredir o lo van a amenazar la forma la manera legislativa de cómo se llegue a esto obviamente es un debate que tienen que hacer las personas técnicas y con los elementos técnicos que sean necesarios pero lo que sí es cierto es que hoy día un carabinero que en el ejercicio de sus funciones podría defender a alguien por concluir a un procedimiento policial de extrema violencia donde hay intercambio de disparos hace uso de arma de fuego y es considerado por parte del ente persecutor como imputado vale decir como responsable y eso obviamente genera una carga porque inmediatamente ese funcionario va a ser puesto en una condición en la que va a estar en una causa y va a tener que no sabe cuándo va a terminar cuánto va a durar y obviamente el tener eso permanentemente dándole vuelta en la cabeza obviamente genera de que tiene que de partida contar con un abogado que esté apoyando en el proceso que se lleve y eso genera y se lo debo decir esto es lo que sienten los carabineros genera en ellos una preocupación y una inhibición haberse enfrentado a esto si ese es el tema entonces que hoy día tengamos que van a un procedimiento y son capaces de enfrentarse como el carabinero uno de los carabineros que resultó con dos impactos balísticos uno en cada brazo con fracturas expuestas con riesgo incluso podido haber tenido riesgo vital si hubiese afectado alguna de sus arterias bueno uno dice está dispuesto pero sin embargo si en la disposición de que él le dispara a otra persona la condición es distinta él pasa como imputado con responsable de las lesiones respecto al tema el tema es por qué no después del transcurso de la investigación se establece que no una proporcionalidad una racionalidad se inicia con posterioridad un cambio en la condición que tiene este funcionario policial yo quiero decir que debemos partir de la base de la buena fe de que el carabino está actuando de buena fe en servicio a los ciudadanos de este país y para lo cual se ha preparado y para lo cual sale todos los días voluntariamente a arreglar su vida sin embargo la consideración que tiene la contraparte que es la persecución penal es distinta lo ve como que el responsable es él por haber usado las armas de fuego bueno entonces ¿para qué le entregamos las armas de fuego? si la va a ocupar y lo vamos a imputar inmediatamente por la responsabilidad yo creo que la investigación tiene ese fin establecer en cada una de las instancias los niveles de responsabilidad que tengan las personas pero partir de la base que el carabinero es responsable a la primera yo creo que es quitarle el piso a los carabineros que están todos los días insisto arreglando su vida general general es un tema esto en los cuarteles ahí se conversa dentro la tropa conversa esto esta inhibición lo complicado que puede ser ir a un procedimiento cómo voy a tener que responder con patrimonio cómo voy a tener que gastar horas de horas en un tribunal ante un fiscal señor presidente yo estaba invitado el día de hoy a participar en una comisión a la antártida de chile yo creo que pocas personas tienen la posibilidad en su vida de ir al territorio antártido y muy encantado ir porque creo que es una posibilidad única pero para mí es mucho más relevante estar hoy día en esta mesa acá viendo un tema que es tan relevante para los cerca de 60.000 carabineros que están todos los días en la calle arreglando su vida y creo que estos son temas que son fundamentales para que la institución pueda seguir teniendo estos niveles de aprobación por parte de la ciudadanía haciendo su pega tranquilo saliendo a trabajar con tranquilidad y que sus familias no estén cierto preocupadas de que los van a detener porque tuvieron una actuación porque las probabilidades de que un creyente se equivoque son muchas yo les digo a ellos siempre mentir es una decisión equivocarse es una posibilidad que tienen dentro de la actuación que tienen y es la investigación la que tendrá que establecer el nivel de responsabilidad que tiene en el ejercicio propio de la función que fue asignada si por algo nosotros asumimos como que es un trabajo de alto riesgo y de altos niveles de compromiso de seguridad pero también necesitamos nosotros de que los que conforman el sistema de persecución penal o el sistema de seguridad pública también solidaricen un poco con quienes están en esta parte porque lo contrario yo veo muy difícil que vamos a tener personas que quieren el día de mañana arriesgarse a entregar su vida como juran todavía los carabineros en defensa del resto de las personas y si es un tema presidente en los cuarteles y si este es un tema que a ellos los agobia y permanentemente le afecta a ellos y a sus familias muchas gracias le damos la palabra al general pero antes sobre el punto diputado Jaime Araya y diputada Navellán que era respecto a las armas automáticas que eso me interesa mucho de reiterarlo en la ley ya que no era necesario pero él proponía reiterarlo para que le quedara claro al carabinero cuál era su su marco legal si bueno creo que tiene todo tipo una gama de armamento y el armamento yo lo señalé en la sesión anterior se utiliza de acuerdo al contexto se utiliza de acuerdo a los escenarios donde deban propiciarse en la frontera el armamento nuestro es particularmente un fusil un fusil de guerra ¿cierto? como el que usan los militares en la macro zona sur también los funcionarios hoy día tienen que andar con un fusil porque obviamente también están disparando con munición de guerra pero claramente una ciudad o un armamento como ese es imposible utilizarlo porque un disparo o un fusil va a atravesar cinco cuadras y la probabilidad de que afecte a personas que no tienen nada que ver con el procedimiento lo hace inviable es por eso que el armamento primario de un policía es un armamento corto que es un revólver o una pistola y nosotros estamos haciendo una transición hoy día desde los revólveres a las pistolas porque hoy día cada vez más los delincuentes están usando pistolas más que revólveres y que le dan una mayor capacidad de poder de tiro y obviamente estamos incorporando también otro tipo de elementos el volarrap que lo comuniqué otra vez se levantó nuevamente la mesa de trabajo para trabajar en el taser como otra arma no letal el gas pimienta o sea estamos incorporando elementos que sean previos a llegar al último recurso que es el arma de fuego pero tenemos su amitra y ahora que también lo utilizan los organismos especializados el GOPE el GOPE todas las unidades de élite utilizan una pistola submetralladora como su arma primaria esa no es un arma de guerra es una sub ametralladora y lo mismo hace radio patrulla pero el personal que anda territorialmente en la población anda con una pistola o un revólver muchas gracias general diputada Navillán diputado Leal después gracias presidente un poco enganchando con la pregunta que le hacía el presidente general inhibe inhibe quiero usar ese verbo de actuar a carabineros la legislación vigente producto de que son considerados casi culpables a priori inhibe considera usted porque tenemos un serio problema de déficit de personas postulando a carabineros usted cree que esta podría ser una de las cosas que inciden el ver que en realidad los funcionarios están muy desprotegidos en este aspecto gracias diputado Leal para juntar dos preguntas o algunas preguntas presidente general generales colega un pequeño comentario y una pregunta yo concuerdo plenamente con lo que escuché del general normalmente tengo contacto con los carabineros en mi región en la Araucanía y ese es un tema es un tema de sentir que si haces uso de tu arma de servicio vas a terminar o dado de baja imputado con una querida del INDH porque para eso llegan inmediatamente el INDH se hace presente en todo y después rásgate con tus propias uñas y a veces estás con un procedimiento que dura un año dos años y estás en la incertidumbre de la familia y hoy día hay hoy día hay una inhibición de postular no sé si hay muchos papás que aconsejan a sus hijos que quieren ser carabineros hoy día si no damos señales concretas de resguardar vamos por mal camino y quiero hacer una pregunta a propósito de las armas de servicio hay armas que desconozco el nombre técnico pero que que te inhiben son eléctricas no sé qué ya cuenta carabineros con ese tipo de armas o podría contar lo han considerado alguna oportunidad que podría muchas veces inhibir a alguien inmobilizarlo y evitar muchas veces dispararle o que termine muerto y evitar un procedimiento eso es gracias diputados generales si bueno respecto a las armas menos letales el Taser está considerado como un arma menos letal y efectivamente hoy día nuevamente hace el año 2017 carabineros compró 50 armas de estas fueron capacitados funcionarios instructores estas armas quedaron obsoletas producto de que no se pudieron utilizar porque hubo una discusión en la cual nosotros quisimos socializarlo con diferentes estamentos de la sociedad civil para poder hacer uso de ellas y obviamente hubo muchos reparos a que se incorporara y estas armas hoy día ya que están en la obsolescencia por lo tanto no se pueden utilizar hay nuevos estándares con respecto a los Taser que se ha ido aprendiendo en los países donde se utilizan y que se han ido mejorando sus condiciones entre ellos por ejemplo hoy día son de colores fosforescentes de esta manera de que no se confunda con un armamento con el armamento letal se utilizan a un costado distinto donde se utiliza el arma de fuego tienen un montón de condiciones que lo hacen ser menos propicio a que pueda generarse una condición no deseada o de riesgo y hoy día está hoy nuevamente lo hemos levantado en la mesa con el Junto del Ministerio Interior y estamos trabajando eventualmente en poder incorporarlo al equipamiento del carabinero muchas gracias general diputada Plasencia y después pasamos a diputada Fríe diputada Araya y pasamos a gendarmería si les parece porque se nos va el tiempo gracias presidente sí bueno yo creo que vamos a seguir con este debate así que no no pretendo ni encontrar todos los argumentos que convenzan respecto de la posición que plantea el general ni tampoco cerrar a priori el debate sí creo que debiéramos esto más que nada es una situación que yo creo que es más parte o solicitó a los miembros de la comisión yo creo que una de las cosas que para dar como en serio este debate tenemos que dejar de lado es seguir homologando el concepto de imputado a del culpable y nosotros no tenemos que hablar en ese lenguaje porque de lo contrario es una de las cargas que adicionalmente le ponemos a esta discusión y que parte de una falacia entonces si queremos realmente mejorar condiciones para el ejercicio de la función policial como no podemos poner por delante algo que no es correcto y partir de una discusión errónea habiendo dicho eso yo creo que una de las cosas que estuvimos discutiendo en la mesa de seguridad a la que nos convocó el ministerio del interior el gobierno a través del ministerio del interior es justamente como fortalecemos la labor policial dotándolo de mayores herramientas no solo herramientas técnicas o de elementos propios para su labor policial sino que también por ejemplo cuando sea necesario que efectivamente carabineros porque ahí hay una diferencia por ejemplo respecto de la PDI que institucionalmente tiene una unidad que hace defensa de sus funcionarios cuando o funcionarias cuando se ven en una situación por ejemplo de estas características donde evidentemente por haber hecho uso de su arma de servicio y como bien se ha dicho acá el Estado les entrega herramientas para que usando monobólicamente digamos el uso de la fuerza le entrega los medios para que haga un buen uso de aquello y que mientras se realice esa investigación puedan tener defensa me parece que usted mismo director nos planteó la vez anterior que eso no estaba establecido como parte de la institución y una de las cosas que se estaba concluyendo en la mesa de seguridad convocada por el gobierno es que se entregaran justamente recursos para que existiera esa defensa por ejemplo y no existiera esa diferencia cosa que todos estuvimos de acuerdo por lo demás lo destaco porque como a veces se invisibilizan cosas que son parte importante de la discusión y que podrían sin necesidad incluso de una legislación de por medio comenzar a implementarse y que el Estado ponga los recursos necesarios para eso lo menciono solo como un ejemplo respecto del tema de la proporcionalidad o de la racionalidad que se debiera usar con las armas yo creo que ahí una de las cosas que también concluimos en ese espacio que me parece muy interesante es que no seamos nosotros los diputados y diputadas los que enmarquemos a las instituciones policiales a determinar cuáles son las armas que debieran usar por ejemplo es evidente yo creo que ninguno de nosotros sabe más respecto de eso que carabinero en este caso que está presente o gendarmería o la PDI entonces creo que yo creo que sería bueno también sacar o dejar de insistir en aquellas cosas que más bien distraen y no ayudan a que justamente quienes asumimos por supuesto que son los profesionales puedan hacer esas sugerencias puedan hacer las consultas correspondientes dentro de la institución o con quienes consideren adecuado para determinar cuáles son las armas de servicio que debieran utilizar letales o no porque además tienen una gama para eso entonces yo quiero como no estoy de acuerdo con que nosotros en una ley establezcamos cuáles son las armas que debieran utilizar las policías y lo último y lo último tiene que ver con que con el tema de la investigación yo asumo a priori porque porque por algo existen policías que las policías a diferencia de los civiles a los cuales cuando se prueba o se intenta probar una legítima defensa se establece ahí la proporcionalidad del hecho en el caso de las policías yo creo que no es solo la proporcionalidad sino que también es la racionalidad porque hablamos de profesionales a diferencia de un civil y por lo tanto frente a la proporcionalidad y la racionalidad por supuesto que no es homologable la acción de la policía versus un civil entonces también creo que eso hay que despejarlo de la discusión estamos hablando del uso racional de la fuerza de policías profesionales y por lo tanto eso no es comparable a un civil jamás podría compararme con el conocimiento el profesionalismo y la preparación que tienen las policías por lo tanto no espero que me midan igual yo no lo pediría y supongo que tampoco las policías pretenderán que se les homologue su condición a la de un civil eso lo quiero dejar ahí como establecido como un punto para el debate porque ahí concuerdo con el diputado Longton yo no creo que esto sea un debate sencillo y si queremos agilizarlo quizás busquemos una fórmula pero creo que no va a ser tan rápido por más que le pongamos empeño y estemos en disposición de debatir y lo último presidente solicitar que se invite a una persona a exponer respecto a este tema ¿puede ser ahora? ¿sí? sí al tiro se lo digo porque pedí el nombre sí pero prefiero dejarlo para que quede en acta al departamento de ciencias penales de la universidad de Chile me gustaría que se pudiera invitar directamente al doctor profesor titular de la misma universidad Juan Pablo Mañalich ¿ya? porque me parece que es interesante también estudiar sí me parece que si me permiten si me permiten por favor me gustaría que también se estudiaran casos porque hoy día estamos hablando desde la teoría y desde lo que creemos que es pero efectivamente o sea ustedes tienen el conocimiento del terreno y todo pero creo que sería bueno saber cómo es que esto está operando en la realidad ¿no? la legislación hoy día y me parece que desde el punto de vista académico se nos podrían dar luces también acerca de eso gracias presidente diputada fríes unas últimas consideraciones araya y luego cierra general gracias gracias presidente lo primero general a través suyo presidente es que en realidad yo quisiera dejar fuera de la discusión de que hay una una especie de presunción en contra de carabineros porque de esa manera yo siento que no vamos a avanzar puede que haya unos más críticos que otros pero el ánimo es apoyar a carabineros entonces creo que partamos desde ahí y no haciendo estas distinciones entre lo que es desconfiar de carabineros es pensar que no vamos a hacer la pega porque no es así y lo segundo a mí me tocó en su momento discutir el tema de los tasers y quería preguntarle porque en ese momento que fue no sé debe haber sido hace como ocho años atrás más o menos que fue después de los paintball después del paintball una de las críticas que se hacía y que justamente dejó por un tiempo no sé si se volvió a usar dejó de usarse en Europa es justamente porque había problemas uno con a veces exceso de voltaje y dos con personas que tenían alguna insuficiencia cardíaca y que producía la muerte usted puede me puede decir hoy día hoy día ya no existe ese riesgo esa es mi esa es mi pregunta respecto de eso diputado al área después y diputado yuvanet muy cortito porque le toca al director de gendarmería muchas gracias presidente quiero partir recordando la discusión que tuvimos hace un par de semanas atrás entiendo en el contexto de la discusión de la ley Naim y donde precisamente la pregunta que quedó sin resolver era por qué un carabinero que es un funcionario público mandatado por la constitución que el fisco le proporciona un arma y le dice que en determinadas circunstancias tiene que disparar cuando dispara queda imputado creo que fue una larga discusión que es una pregunta que sigue flotando en el aire y entiendo que el sentido de este proyecto es poder despejar eso porque lo discutimos varias veces termina siendo una causal de exención de responsabilidad penal es decir un análisis expós se asume que se comete un delito y después por distintas circunstancias se elimina la responsabilidad penal entonces la pregunta es por qué la secuencia es así y no es la secuencia distinta dispara en el ejercicio de su función o sea por mandato de la ley y después hay una investigación y si en el transcurso de la investigación se entiende que efectivamente se ha cometido un delito o algún ilícito agarrar las consecuencias que tiene la ley eso creo que es la pregunta fundamental que hay que resolver porque son cosas distintas porque yo no puedo partir asumiendo cuando digo son causales de exención incluso esto estamos hablando de una legítima defensa privilegiada que es lo que hace eliminar la responsabilidad penal a posteriori entonces por mucho que aprobásemos esto siempre va a seguir estando la posibilidad de que se dispara y se desimputa creo que ese es un tema que es tremendamente relevante lo decía recién la diputada Plasencia por su intermedio presidente y para mí es muy importante ver si es que ustedes como institución ven una diferencia entre la proporcionalidad y la racionalidad en el uso del arma porque creo que son dos formas de aproximarse a este problema que son tremendamente relevantes desde el punto de vista de quien está enfrentado cada 17 minutos o 17 por minuto procedimientos donde puede ocurrir esto entonces el tema de proporcionalidad que por su intermedio presidente ha señalado la diputada Plasencia me parece que es tremendamente relevante para ir orientando esta discusión y lo tercero tiene que ver con que viene en el proyecto una frase que se repite bastante que dice que se encuentra en ejercicio de sus funciones que actualmente es la redacción que tiene que nosotros tratamos de mejorar pero nunca hemos sabido si ustedes están de acuerdo con eso que dice en razón de su cargo o con motivo o vocación del ejercicio de sus funciones o sea no sé si a ustedes le hace sentido o no le hace sentido prefiero la redacción actual o la que ha propuesto la comisión eso presidente un minuto y de ahí para cerrar sobre el punto presidente yo le otra vez lo conversé con el general director de hecho mandé un oficio que seguramente van a responder estos días porque yo tengo una una opinión de las pistolas taser que yo no sé porque si hay 107 países del mundo la mayoría de ellos de la OCDE la ocupan países como Francia Finlandia Canadá España lo está estudiando en fin la pregunta es por qué no se ocupa ahora no espero la respuesta ahora yo sé que esas pistolas se compraron y todo eso y yo creo que nosotros debiéramos avanzar en eso porque después de antes de la pistola o sea yo siento que utilizar este tipo de instrumentos 107 ocupar este tipo de defensa para el gabinero es mejor que ocupar aquí una escopeta cuando o sea más allá de efectivamente lo que se llama la diputada fría es que es cierto pero cuando alguien va a atacar a carabineros más allá si tiene alguna insuficiencia de salud carabineros tienen que defenderse entonces y carabineros saben mejor eso hay distintas medidas de defensa por eso creo que este es un elemento yo se lo planteé al general director que más allá de la discusión que tenemos hoy día debiera nuevamente revisarse y ocuparse porque carabineros es un instrumento que perfectamente puede usar y además las personas que sepan justamente que tienen lo digo esto y termino aquí por todos los hechos de violencia que estos últimos días han ocurrido en ciertos barrios y muchas veces carabineros se ven superados fundamentalmente porque hay pocos carabineros y eso lo hemos discutido acá y en eso es bueno que carabineros tenga ciertos elementos antes que ocupar algunos elementos que son un poquito más drásticos eso muchas gracias diputado general para cerrar gracias presidente por su intermedio le envío una foto presidente yo el día ayer en Villa Francia cierto un impacto balístico recibió un carabinero en su casco blindado en su casco antibalístico eso da cuenta un poco de lo que están todos los días enfrentados si no se han dado en su casco antibalístico lo más probable que sea hoy día estaría fallecida respecto a la defensa de nuestros carabineros nosotros yo tomé la decisión de firmar un convenio con la Defensoría Penal Pública de la cual me siento tremendamente agradecido feliz de haberlo hecho porque realmente hemos tenido profesionales pero extraordinarios que han defendido a nuestros carabineros en causas emblemáticas y de las cuales se ha hecho realmente en forma muy objetiva los análisis de dichos procedimientos donde han salido absueltos de responsabilidad y obviamente tenemos un convenio también de colaboración no solamente en la defensa sino que también en la preparación de nuestros carabineros somos inéditos en el mundo este es un piloto pionero que existe a nivel mundial es la primera Defensoría Penal que existe a nivel mundial que tiene un trabajo de colaboración con las policías donde llegan a nuestros cuarteles policiales visitan los detenidos los calabozos y eso ha generado un comportamiento por parte de nuestros funcionarios de mucho mejor calidad frente a los derechos que tienen las personas que están privadas de libertad y en las condiciones en que tienen que estar como cualquier ciudadano que tienen que respetarse sus derechos no ha facilitado y no ha mejorado un montón hemos tenido cero reclamos de acuerdo a los últimos balances que ha hecho la Defensoría en esta materia habiendo visitado a más de 3.000 detenidos a nivel nacional respecto al armamento esto que utilizamos efectivamente no es necesario salvo que la Comisión así lo estime pero nosotros lo declaramos públicamente en la última actualización de nuestros protocolos de actuación en materia de orden público hicimos una declaración pública de todos los armas elementos con los cuales cuenta Carabinero para el mantenimiento del orden y la seguridad pública todo desde la ametralladora hasta el último elemento hasta el humo por lo tanto es de conocimiento público lo que utilizamos y está a los diferentes niveles cuando puede utilizarse y en las circunstancias en que deben ser utilizados cada uno de ellos respecto al Taser efectivamente se usa en Europa se usa en América en todos los países desarrollados y ha mejorado mucho las capacidades que tienen este elemento ahora el riesgo siempre va a existir por algo es un arma menos letal o sea puede provocar también la muerte de una persona en la forma como se utiliza como ocurrió por ejemplo en Argentina que un delincuente iba arrancando se subió arriba de un muro le dispararon con el Taser obviamente la persona cayó y se mató por el golpe no por el Taser sino por el golpe que sufrió en la caída lo mismo pasó en Colombia donde efectivamente utilizaron el Taser después fue otro policía le colocó otro Taser y con tres Taser finalmente terminaron electrocutándolo y matándolo pero obviamente bien regulado bien instruido y este además es un elemento que no va a reemplazar el arma de fuego porque es solamente para utilizar bajo determinadas circunstancias tiene un rango de acción que no es más allá de tres, cuatro metros por lo tanto se podría utilizar efectivamente en procedimientos por ejemplo como violencia transfamiliar donde muchas veces creo que tiene que usar su arma de fuego pudiendo haber utilizado un Taser para inmovilizar a la persona disparando normalmente al tercio inferior una herida pero perfectamente puede afectar una arteria y la persona va a morir sangrada en el lugar por lo tanto yo creo que bien regulado bien normado bien establecido su utilización en es útil ahora en algunos minutos se preguntó cuando fue el caso Panguipulli lo más probable es que no hubiésemos tenido un Taser en Panguipulli comprar un Taser para 57.000 Taser yo creo que va a ser difícil lo que tenemos que solamente compramos 50 después de todos los estudios que se hicieron para hacer un trabajo de instrucción de preparación pero si existe una política efectivamente de incorporar este elemento que es lo que nos manda todo el Ministerio del Interior ahora con una mesa de trabajo claramente esto va a ser progresivo para ir incorporándolo como un elemento pero a los países que yo he oído por lo último tiempo en las actividades con los diferentes policías del mundo en los aeropuertos las policías por ser zonas críticas están con armamentos fusiles con pistolas subpistolas metalladoras con Taser y con todos los elementos de seguridad que así corresponden muchas gracias general por la parte pero para que les dejemos unos minutos de gendarmería estamos súper cortos de tiempo entonces quedamos anotados para la próxima diputada gracias general muchas gracias por la presencia presencial gracias por no haber ido a la antártica y le parece a la comisión invitar le parece a la comisión invitar al señor propuesto por la diputada Plasencia al señor Mañalich le parece si claro le parece si los piden por el whatsapp bueno lo pido el tiro lo pido el tiro presidente mejor lo pido el tiro de inmediato si por favor al tiro porque estamos hablando de armas eso de inmediato efectivamente pediría que viniera el experto del INDH sobre el tema de seguridad legítima defensa y uso proporcional y racional de la fuerza no sé si lo habrán cambiado pero tienen un especialista perfecto buscará entonces el señor secretario en la página web del INDH no al directorio hay que más muy agradecido el diputado diputado sus invitados sí Pablo Celeón y Enrique Aldunate asesor de la bancada ARN y el partido socialista que trabajaron en ambos proyectos gracias diputado Longton diputada Navellana invitados sí presidente yo quiero solicitar que se invite a los representantes de de la de los dirigentes de PDI en retiro que estuvieron hoy día en la mañana con varios de nosotros en reunión para hablar del tema de la defensa de los funcionarios en retiro que hoy día se está pretendiendo que se les retire el uso de susanma y que mi machino de carabineros tiene el mismo problema cuando veamos ese proyecto por supuesto que van a estar invitados pero no es del proyecto y por supuesto señor secretario a todos los invitados que vamos a citar le damos la posibilidad de enviar su opinión por escrito para si no pueden venir más ágil cierto presencial zoom o por escrito y despedimos al general director al general el gueta muy agradecido por su presencia que tengan buen retorno a la capital y le damos la palabra después de esta espera agradeciendo su paciencia al señor director nacional de gendarmería tiene la palabra director gracias señor presidente buenas tardes a todas las señoritas señoras diputadas señores diputados presentes se escucha cierto si no se la escucha bien director si podemos subir el volumen o allá tiene la palabra señor director si estaba hablando pero no se escuchaba dale ahora ¿se escucha? un poco el volumen ahí debe estar el volumen ¿no? no en ese computador grande ¿no? no, no es problema de ellos ¿se le va a escuchar? si están hablando entre ellos ¿se le va a escuchar bien ahí? se escucha bajito ¿se habla más fuerte? si puede hablar más fuerte bueno ¿ahora se escucha? ahí mucho mejor ahí mucho mejor bueno ahora teniendo más cerca el micrófono agradecerle presidente darle también mi saludo a la señorita diputada señoras diputadas presentes y a los señores diputados con ello también expresarle mi saludo de inicio de año que sea el mejor para todos sobre todo para ustedes con todas las energías posibles respecto de el proyecto ley como gendarmería como institución nosotros agradecemos profundamente la preocupación no solamente en este proyecto sino que en todos aquellos proyectos y en todas aquellas consideraciones que han tenido ustedes para con nosotros dado que la institución siempre está al pendiente de cada una de las acciones que se abordan para ir respaldando y afianzando sobre todo cómo se conduce nuestro personal dentro de los establecimientos y mientras se encuentran fuera de los establecimientos y con esto viene también a proporcionarle absoluta tranquilidad en la toma del procedimiento en sí y en la conducción de esto indicarles también que en la actualidad al 27 de diciembre nosotros contamos con 19.547 funcionarios de las tres plantas civiles y uniformados quienes tenemos a cargo el control de 131.062 personas director vamos a vamos a tratar de subir el volumen acá que solamente se escucha en una parte de la sala si nos da un minuto acá vamos a tratar de si ustedes pueden subir también el volumen al máximo y acercar el micrófono al máximo se lo agradecemos y vamos a hacer lo propio por acá ahora sí ahora sí la agradezco nunca se había escuchado tan bien con otros presidentes anteriores incluso bueno reinicio entonces presidente agradecerle la convocatoria mi saludo extensivo para las señoritas y señoras diputadas señores diputados presentes darle un saludo de inicio este nuevo año de mi parte de parte de todos mis colegas esperar con la mayor de las energías que ustedes puedan también continuar en este apoyo constante que se hace hacia Gendarmería compartirle que al día de hoy somos 19.547 funcionarios de las tres plantas civiles y uniformadas que componemos Gendarmería de Chile 19.547 funcionarios que tenemos a cargo el control de 131.062 personas a lo largo del país de los cuales en el sistema cerrado mantenemos 44.834 ¿por qué hago este alcance? porque en este proyecto de ley todo lo que infiere a Gendarmería viene también a producir respaldo en el trabajo que realizan día a día mis colegas tanto dentro de los establecimientos en trayecto en posicionamiento de los tribunales y en cualquier lugar que se determine que el personal de Gendarmería tenga que estar en ese sentido también aprovecho de dar un saludo a todos mis padres a todos mis colegas agradecerles el cierre de año que fue adecuado y esperar que con el mismo profesionalismo continuemos este 2023 para este proyecto de ley como Gendarmería de Chile nosotros sentimos que estamos 100% respaldados respecto de aquellas conductas que llevamos en el día a día tal y cual como lo explicaba el general de Carabinero en Gendarmería el desarrollo del procedimiento son constantes son instantáneos de hecho en este momento mientras estamos nosotros en comunicación sabemos que en más de algún establecimiento en el país se está desarrollando un procedimiento por parte de nuestro personal todo en aras de producir tranquilidad del establecimiento de su entorno cercano y producir también paz en las poblaciones aledañas a nuestros establecimientos compartirle además que dentro de las reflexiones que nosotros observamos al proyecto de ley también tenemos la esperanza de que se pueda considerar el incorporar para Gendarmería de Chile en la modificación de la ley número 17 798 sobre el control de armas que sanciona los ataques incendiarios o con explosivo en contra de la infraestructura y nuestro vehículo ¿por qué le hago este alcance? porque durante este año solamente hemos sufrido a lo menos tres atentados reconocidos uno fue en la propia dirección nacional en la planta baja donde la sección que controla la parte afortunadamente es ahora no ha llegado todavía el personal hay laboran cerca de 30 personas hubiésemos tenido que lamentar algo muy más fuerte se produjo una explosión y también tenemos en consideración un evento que se produjo en las inmediaciones de Ventura Lavalle en la escuela de Gendarmería donde están las casas fiscales donde una persona se acercó con elementos explosivos y lamentablemente el elemento explotó en las manos de la persona tiempo atrás también hemos recogido y hemos tenido también nociones de incorporación de elementos explosivos en instalaciones incluso de sectores donde funcionan el círculo en retiro de suboficiales de Gendarmería también han habido situaciones que lamentar ahí cuento parte es la situación que viven los carros cuando están en trayecto y que también han sido apiedrados o orientados en razón y en acción a sus funciones por eso como Gendarmería quisiéramos que también se pudiera considerar que se sancionen los ataques incendiarios y explosivos en contra de nuestras instalaciones y de también de nuestros vehículos mientras estemos en desarrollo de funciones o están también estáticos a espera de desarrollar funciones otra de las situaciones que observamos y que también esperamos que se pueda incorporar a Gendarmería de Chile es en la presunción legal que signo de responsabilidad penal a las policías cuando obran absolutamente en cumplimiento de un deber en el ejercicio legítimo de derecho autoridad oficio o cargo ello en el contexto de los procedimientos que se adoptan Gendarmería adopta muchos procedimientos recuerde usted que las 24 horas del día estamos adoptando procedimientos si yo tengo que ejecutar funciones durante la noche y veo que un interno está suscitando apoyo para poder ser conducido a la enfermería o hacia un centro de salud también tengo que tener claro que puede ser simplemente un remedio de problemas de salud y me puedo ver expuesto a alguna situación al ingresar a la celda aun cuando vaya con apoyo en ese sentido quedamos expuestos a lo que pueda ocurrir en el desarrollo de ese procedimiento recordarán ustedes que los 365 días del año las 24 horas del día nosotros convivimos con nuestro usuario y estamos permanentemente viendo y observando situaciones las cuales necesariamente tenemos que adelantarnos para poder ir previendo que esta no vaya nada de cantar en algo peor por lo tanto los procedimientos de generalidad son constantes son permanentes y convergen también las 24 horas del día nosotros no paramos absolutamente en ningún momento en ninguna instancia ni ante ninguna eventualidad siempre estamos atentos estamos vigilantes por algo nuestro rol garante de control reinserción y custodia no se limita a ningún minuto del día estamos en permanente control custodia y reinserción de ahí el requerimiento si se pudiese estudiar e incorporar dentro de lo que sería el proyecto ley que se está en este momento revisando y nuevamente reiterar el agradecimiento del constante apoyo incluso también la participación de diputadas y diputados en algunas de las actividades que ha tenido de gendarmería entre eso el último egreso del contingente que se llevó hace un par de días atrás mi agradecimiento y también el de mis colegas que yo sé que comparten el mismo sentir muchas gracias director siempre las puertas abiertas de esta comisión de seguridad aunque no estén citados invitados siempre está la posibilidad de conversar los proyectos y le agradezco mucho la disposición ha pedido la palabra la diputada Navellán y después ofrecemos la palabra al diputado Longston para una ronda de preguntas diputada Navellán gracias presidente la verdad que yo creo que es súper importante considerar a gendarmería en igualdad de condiciones con carabineros y con la PDI para este tipo de efectos porque al final del día son sin duda los que más contacto tienen con delincuentes es decir carabinero previene PDI investiga pero gendarmería convive y no solamente eso afecta a los gendarmes en ejercicio sino que también es un riesgo para las familias de los gendarmes tanto mientras están en servicio como cuando se van para su casa cuando se van a retiro es decir son las personas en más riesgo y por lo tanto creo que las condiciones en las cuales ellos deberán de operar son exactamente al menos exactamente las mismas que tiene carabineros y la PDI y gracias presidente muchas gracias diputada antes de darle la palabra al diputado Longton pedirle al director de gendarmería que nos pueda enviar la minuta de propuestas o comentarios del proyecto de ley a la comisión a la secretaría de la comisión para que los diputados lo puedan recibir en su correo electrónico diputado Longton tiene la palabra gracias presidente saludar al director nacional de gendarmería y a su equipo dos preguntas en específico habló respecto de ampliar la figura de atentados contra recintos o vehículos atentados incendiarios contra recintos o vehículos policiales sí por eso en ese caso cuál era la hipótesis que establecía el atentado contra centros de detención contra cárceles cuál era la figura que establecía para poder ampliar la figura porque me parece coherente que si establecemos contra recintos vehículos policiales esto se puede ampliar también a las dependencias donde trabaja gendarmería y lo otro tiene que ver con la labor que ejercen fuera de los recintos donde ustedes pasan la mayor parte del tiempo nosotros establecimos que no solamente sean ejercicios de sus funciones las sanciones cuando se atacan a funcionarios de la policía de gendarmería sino que con ocasión de su cargo y por qué es tan importante con ocasión de su cargo porque yo ahí creo que nos relata un poco porque en ocasiones anteriores se nos ha señalado incluso los mismos gendarmes que a mí también me ha tocado estar con ellos las amenazas de muerte atentados frustrados otros consumados contra su vida cuando están fuera de sus funciones y que eso repercute finalmente en la labor que ejercen dentro de los recintos penitenciarios producto de las extorsiones de las amenazas el otro día creo que nos contaban que les ponían fotos de sus familias en los parabrisas de los autos coronas de rosa etcétera entonces nosotros quisimos incorporar ese elemento con ocasión del cargo para efectos de que la sanción sea igual de dura como si estuvieran ejercicios de sus funciones y obviamente eso pueda generar un efecto inhibidor o bien que ustedes puedan tener mayor protección gracias presidente gracias diputado Longton director tiene la palabra señor diputado señor diputado en relación a lo que concierne a los recintos ningún recinto puede quedar excluido porque tanto los establecimientos penales las direcciones regionales esta propia dirección nacional los CRS los centros de realización social los CAIS y los centros de estudio de trabajo han tenido en algún momento eventualmente alguna acción ya que va en contra del mismo recinto o de su personal hay denuncias por parte de gente que trabaja en el CAIS o en el CRS respecto de ingreso de personas y que han sustraído tanto elementos como son los mismos PC los computadores y otros elementos que son de trabajo cotidiano y a la par elementos que afortunadamente después que lo ha acotejado con la avenida se ha determinado que los bolsos o elementos que han dejado no contienen explosivos pero si en otros casos han ocurrido como contaba yo acá en la dirección nacional como fue el caso del estamento donde está ubicado actualmente el círculo en retiro de suboficiales de gendarmería que si bien es cierto es un recinto que se les facilitó aún así dieron con él e intentaron sin echarlo en ese sentido quedamos expuestos porque simplemente tenemos que nosotros hacer las denuncias y esperar cómo se resuelve sin embargo si estuviese considerado cualquiera de nuestros recintos o de nuestros vehículos porque recordarán ustedes que estando dentro de un vehículo nosotros constituimos igual una unidad penal andante el estar en un vehículo se constituye ya como una unidad o un establecimiento penal al tener funcionarios un jefe que va llevando la la comisión adelante y la población penal que iría inmediatamente detrás del carro y los custodias que van en la parte final de este vehículo por lo tanto tendríamos la figura de un establecimiento penal en ruta hasta el momento que llega al destino que puede ser un nuevo establecimiento penal o un tribunal o el hospital o donde desarrollen funciones y se termina el cometido con el interno y con el personal en sí por lo tanto no se podría excluir ninguna de las figuras ni los carros ni ningún establecimiento ninguno es más potente que otro ninguno tiene más importancia que otro aunque tenga una gran dimensión en el establecimiento tiene la misma importancia que un centro de organización social o un CDP con poca población penal pero la vida del personal la vida de los propios internos no carecen de valor en el sentido de que ninguno es mayor que otro por lo tanto no se podría excluir ningún establecimiento ni ningún vehículo ni el personal nuestro estando en funciones en tribunales a eso me refería cuando sí se podría incluir sin excepcionar que ninguno de los establecimientos ni ninguno de nuestros vehículos mientras estamos en función o estamos detenidos por alguna razón con ocasión de servicio ya amerite que esté dentro de lo que se pueda considerar para el proyecto ley en relación a las amenazas cada una de ellas ha sido motivo de presentación de querella por parte de gendarmería en las distintas regiones y apuntada netamente en su mayoría a las personas que ostentan o figuran la figura valga la redundancia de la autoridad ya sea en el recinto o en la región en ese sentido estando las querellas estando los ingresos de las denuncias al ministerio público es importante considerar que por el simple hecho de estar ostentando la figura de autoridad o el funcionario en pleno ejercicio de sus funciones debiera estar respaldado para evitar que si en algún momento se llegase a concretar alguna de estas amenazas podamos ya tener nosotros previamente el respaldo de la ley de forma pertinente muchas gracias director ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados diputados ley va a tener la palabra este presidente para ir avanzando en que efectivamente cada una de las atribuciones beneficios o protecciones que se le entreguen a ambas policías también debe de todas maneras concurrir gendarmería de chile entonces tenemos que tener mucho cuidado en el proyecto ley también de ir incorporándolos y tener mucho cuidado también porque en esta comisión también a veces hemos cometido algunos errores en duplicar funciones que no corresponden se acuerda usted que lo corrigió el senado entiendo que ese proyecto ya se despachó cuando hay labores preventivas de carabineros que también se le dieron a la pedrilla y otro tema que tal vez se quedó un poquito de la discusión anterior ojo con rigidizar mucho en una norma en una ley muchos temas que son de protocolo porque efectivamente eso impide que la delincuencia como es dinámica poder ver esos temas así que de todas maneras presidente incorporarlo y espero que podamos a la brevedad sin más que valoración al respecto del proyecto que va a ser muy complejo poder votar este proyecto y creo que es muy importante para gendarmería ahora le pedí también para carabineros presidente gracias diputado le pedimos al director que haga llegar a lbarrientos arroba congreso.cl la minuta y propuestas de cambios que pueda tener este proyecto y le agradecemos mucho la participación al señor director y a las personas que lo acompañan y le reitero que siempre la disposición siempre teléfono abierto de este presidente y los miembros de la comisión para cualquier propuesta o pregunta tantos invitados que además habría que incluir porque tiene interés en venir el fiscal Meléndez y el defensor sería justo también invitarlo al defensor si le parece a la comisión el diputado Alaví de la quinta región no soy de Santiago pero vivo acá perfecto diputado Alaví se tomará en consideración esa propuesta designada la antigua dice que el slogan acordado entonces invitar a los señores propuestos por el secretario Alaví y siempre con la posibilidad de opinar por escrito para que sea más rápido y probablemente vamos a citar lunes de la próxima semana vamos a citar el lunes de la próxima semana a comisión antes de la sesión de sala de 3 a 5 de 3 a 5 una vez que sepamos los horarios de constitución vamos a ver a que hora citamos seguridad para el lunes y les recuerdo que a las 19.30 tenemos sesión de sala no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión no habiendo ¡Gracias!